somos geek en acción aquí les traemos los 50 mejores animes de los años 80 se hicieron más de 200 animes en esta década pero aquí te dejamos los 50 que seguramente vistes o tienes que ver en la posición número 50 ulises 31 cuenta la historia de ulises al comando de la nave odiseus el cual destruye al gran cíclope y rescata un grupo de niños prisioneros incluyendo a su propio hijo telémaco despertando así la ira de los dioses el dios poseidón pide ayuda a zeus para que sentencia a ulises a vagar por el universo del olimpo y congele a su tripulación que permanece invernada en la nave hasta que puede encontrar el reino de hades tras lo que será permitido volver a la tierra es una adaptación animada de la novela clásica de homero la odisea ulises 31 en la posición número 49 las maravillosas aventuras de nils nils holgersson es un granjero de 14 años hijo de agricultores pobres es vago e irrespetuoso con los demás en su tiempo libre le gusta atormentar a los animales que viven en la granja de su familia un domingo mientras sus padres están en la iglesia nils captura un duende con una red a cambio de su libertad el duende le ofrece a nils una gran moneda de oro nils rechaza la oferta por lo que el duende encoge a nils y a su mascota hamster zanahoria otorgándoles la capacidad de hablar con los animales nils vivirá muchas aventuras y situaciones que le enseñan a ayudar a otras personas ya no ser egoísta en el transcurso del viaje nil descubre que si puede demostrar que ha cambiado para bien el duende podría estar dispuesto a devolverlo a su tamaño normal cabe acotar que este anime está inspirado en un libro sueco de 1906 que lleva su mismo nombre en la posición número 48 ustedes otoribio en latinoamérica es una sátira que sigue las aventuras de oli mientras dirige funny farm que contiene posiblemente todos los animales conocidos te reirás con las ocurrencias de toribio en la posición número 47 dash capei o chicho terremoto en latinoamérica la serie se centra en capei sakamoto un muchacho de baja estatura que tiene el extraño fetiche de querer levantar toda falda que se encuentra a su paso especialmente la de acane con el propósito de encontrar una ropa interior de color blanco en los ratos libres en los que no estaba causando destrozos por sus travesuras es reclutado por el club de baloncesto debido a su velocidad y capacidades físicas para apoyarlos como miembro de su plantilla jugaba bien y con frecuencia solía anotar triples su grito de guerra era a partir de ese momento su vida cambia y se ve envuelto en un sinfín de aventuras al mismo tiempo que intenta convertirse en leyenda del baloncesto y conquistar a su bella amiga acá en la posición número 46 maison y coco se trata de una comedia romántica costumbrista que narra la relación entre un estudiante universitario yusaku godai y su casera kyoko otanashi viuda a tempranedad los inquilinos de la maison y kokus son a cada cual más peculiar creando una atmósfera hilarante alrededor de la tragicómica historia de godai en la posición número 45 la familia robinson es un largo viaje en barco desde suiza a australia una familia corre la mala suerte de ser víctima de un naufragio por fortuna el barco se estanca en unas rocas en el mar y logran sobrevivir los miembros de la familia conocida como robinson son los únicos sobrevivientes y afortunadamente encuentran una isla desierta que desde ese día se convierte en su nuevo hogar lejos de la civilización la familia robinson tiene que valerse de todo lo que puede encontrar en la isla para sobrevivir el padre un médico suizo de gran sabiduría conoce lo necesario sobre el mundo salvaje para guiar a su esposa e hijos y ellos cuentan con su ayuda para aprender a fabricar todo tipo de utensilios necesarios cada miembro consigue sacar nuevas fuerzas de esta experiencia hasta el día en que puedan lograr su propósito continuar su viaje destino australia es una adaptación animada de la famosa novela suiza la familia robinson en la posición número 44 mujercitas la familia march es una amplia familia que vive en una pequeña ciudad de pensilvania en los eeuu de américa el señor frederick march y la señora mary march tienen cuatro encantadoras hijas cada una muy diferentes a las otras tres mec margaret es la mayor como está creciendo los vestidos y los bailes son su mayor preocupación y sueñan crecer a un gran puesto en la sociedad yo josephine es la segunda y la protagonista de la historia ella es lo que se dice una bella chica con un carácter fuerte y su sueño es ser un día una gran escritora la tercera bet elisabeth es una niña tímida y un poco débil de salud su mayor ilusión es tocar el piano y ayudar a los demás nunca piensa mucho en su futuro amy es la más pequeña y por eso a veces siente que ni su madre ni sus hermanas le prestan mucha atención amy suele ser un poco egoísta y a veces bastante envidiosa de los bienes ajenos el padre de familia ha dejado su hogar para servir en la guerra civil estadounidense luchando contra el ejército de los estados confederados en su ausencia una batalla de la ciudad deja su familia sin casa y él les aconseja buscar hogar en la casa de su tía marta en la ciudad de newford massachusetts allí pasan algunos días y aunque al principio la tía marta no está del todo contenta con su presencia pronto cambia de opinión y se encariña con cada una de las mujercitas poco después se instalan en su nueva casa en los alrededores y conocen muchos nuevos amigos sus vecinos serán los lorenz que viven en la casa de al lado y lowry el joven nieto del señor james lorenz se hará gran amigo de la familia marcha juntos resuelven cualquier problema para salir adelante es una adaptación animada de la famosa novela norteamericana mujercitas en la posición número 43 misus pepper pot la señora spoon pepper pot vive en un pequeño pueblo con su marido fort lleva una pequeña cucharilla mágica alrededor de su cuello que de vez en cuando la encoge pero siempre vuelve a su tamaño original después de un cierto periodo de tiempo esta condición especial tenía sus ventajas podía comunicarse con los animales y disfrutar de maravillosas aventuras en el bosque de esta manera gana regularmente nuevos e interesantes amigos en la posición número 42 el pequeño genio del béisbol don shijio heredó de su padre el amor por el béisbol y sus grandes habilidades para el deporte aunque su madre y su hermana mayor intentan disuadirlo de practicarlo antes de morir el padre de don tuvo tiempo de enseñarle un tiro mágico después de que su padre murió y su madre le dio el guante que usaba su padre hizo el mismo tiro en un entrenamiento de los gigantes y fue contratado de inmediato con el apoyo de jugadores veteranos del equipo este joven jugador hizo que los gigantes fueran imbatible en su casa y ninguno de los principales bateadores de la liga profesional japonesa logró superar su tiro mágico cuando el veterano capitán de los dragones logra acertar su tiro este joven finalmente saborea la derrota pero rápidamente se recupera después de inventar un nuevo tiro mágico en la posición número 41 las misteriosas ciudades de oro en 1532 en barcelona esteban un huérfano de 12 años acepta la oferta de un misterioso marinero mendoza para ir al nuevo mundo para descubrir las legendarias ciudades de oro este acepta con la esperanza de poder encontrar a su padre quien desapareció en un naufragio 12 años antes durante este viaje el niño se hace amigo de una joven inca llamada sea y de tao el último descendiente del pueblo de mu que vive en las islas galápagos esteban y sea descubren que ambos poseen unos extraños colgantes los medallones del sol que podrían ser la clave para acceder a las misteriosas ciudades de oro en su aventura descubren a solaris una poderosa nave del legendario imperio de mu y el gran cóndor un enorme pájaro de oro el cual les permitirá navegar por el nuevo mundo sin embargo no estará libre de sobresaltos ya que se verán perseguidos por numerosos enemigos en la posición número 40 f cuenta la historia de guma akaji un chico de campo que cumple su sueño de correr en un carro de fórmula 1 a la serie le siguieron en la posición número 39 starship troopers narra la historia de johnny rico un estudiante de secundaria muy común y corriente se entera de que su añorada compañera de clase carmencita se unirá al ejército después de graduarse y el mismo también decide postularse rico se entera de su mejor amigo car que la federación de la tierra está en guerra con una forma de vida alienígena desconocida pero su determinación sólo se hace más fuerte rico se despide de sus padres y se alista en el ejército tal vez te suene familiar y es porque está basado en el libro starship troopers de 1959 de robert a haylen el cual también inspiró a su famosa película en 1997 en la posición número 38 las aventuras de gilgi gilgi o momo en la versión original es una princesa de 12 años que vive en el reino de final y narsa la tierra de los sueños y la fantasía que está a punto de desaparecer porque estaba alejándose de la órbita de la tierra para salvar a final y narsa gilgi debe viajar a la tierra y ayudar a los humanos para que la corona de final y narsa tenga 12 joyas cada vez que tiene éxito en traer felicidad a la persona afectada la corona brilla al brillar la corona cuatro veces una nueva joya es añadida a ella y una vez que aparezcan las 12 joyas final y narsa volverá a la superficie de la tierra y por lo general conoce a alguien en problemas y gracias a sus poderes se convierte en adulta ayudándole a resolverlos en la posición número 37 cats hay hitomi kizuji junto a su hermana mayor rui y su hermana menor hay dirigen un café llamado cats hay en tokio las hermanas llevan una doble vida como un trío de ladronas de arte altamente calificadas robando obras de arte que pertenecían principalmente a su padre desaparecido michael haynes quien fue un famoso coleccionista de arte durante el régimen nazi la banda siempre anuncia sus robos mandando a sus víctimas una carta de trabajo lo que es más sorprendente es que siempre consiguen salirse con la suya la razón de esto puede ser que por casualidad el novio de hitomi toshio utsumi es el detective a cargo de las investigaciones sobre los ladrones constituyendo así una buena fuente de pistas internas sobre el trabajo de la policía desafortunadamente también está el colega de toshio miksuko asatani que sospecha que hitomi pertenece al grupo de ladrones por la curiosa coincidencia de que el café cats hay está situado frente a la estación de policía en la posición número 36 pures de yatsura una raza alienígena conocida como oni decide invadir la tierra aunque les da una oportunidad a los humanos de competir si no desean ser esclavos aunque el humano que podrá competir termina siendo seleccionado completamente al azar de entre todos los humanos de todo el planeta tierra el humano elegido para la competición es un estudiante japonés de instituto de carácter mujeriego llamado ataru moroboshi que debe tocar los cuernos de la hermosa princesa la mulung la hija del jefe de los oni aunque lo tendrá difícil ya que ella puede volar a lo largo de seis días enteros frente a las cámaras de todo el mundo ataru fracasa de múltiples formas tratando de tocar los cuernos de lu pero en el último día restante previo a la esclavización de la tierra ataru se las ingenio para atrapar a loom quitándole la parte superior del bikini para que la chica proteja su integridad y así tocarle los cuernos al ganar ataru grita de felicidad sabiendo que se va a casar con su novia de entonces chinou pero loom lo malinterpreta pensando que él se va a casar con ella y acaba enamorándose del joven terminando ella quedándose en su casa a partir de ahora ataru experimentará extrañísimos encuentros con personas extravagantes como su rival shutaru mendo o el club de fans de loom alienígenas como el primo pequeño del amo yariten y criaturas basadas en el folclore japonés como el gato de mesa camilla al igual que perseguirá a espectaculares mujeres como la sacerdotisa sakura o las amigas alienígenas del amo aunque reciba la furia eléctrica y celosa de la chica en la posición número 35 jaguara la historia trata sobre jaguara y nokuma una joven promesa del judo que habiendo sido fuertemente educada en este deporte desde muy pequeña lo único que desea es tener una vida normal como todas las demás chicas su abuelo la convencerá de que su vida está ligada al judo y que un genio no puede desaprovechar los dones que tiene en la posición número 34 yoroshiku mekado la serie sigue las aventuras de un grupo de jóvenes mecánicos y un kasami y shiro nakamura y kiyoshi noro y un kasami de 18 años se involucra en varias carreras durante la ejecución del programa en el camino y un y el equipo de mekado se encontrarán con corredores legendarios para demostrar sus habilidades como sintonizadores en la posición número 33 sonic soldier burman la serie inicia con cuatro meteoritos las piedras demoníacas que cayeron sobre tokio y destruyeron la capital 31 años después invasores de otra dimensión autodenominados demonios atacaron repentinamente megalo city la nueva ciudad construida en la bahía de tokio su objetivo es completar el cuadrado mágico con la quinta piedra demoníaca revivir al rey demonio y conquistar el mundo justo cuando todos pensaban que la raza humana no tenía más remedio que perecer aparece un grupo de jóvenes vestidos con traje de batalla eran los guerreros cyborg conocidos como borman en la posición número 32 ninja senshi tobikaje joe maya es un joven de 16 años que vive en marte y sueña con regresar a la tierra tiene dos amigos mike hoy y jenny hay al escapar de la policía militar marciana joe y mike se topan con una nave espacial estrellada la seno 5 siendo atacada por enormes robots en su intento por escapar de los robots que lo persiguen joe se sube a la nave espacial donde se encuentra con tres extraterrestres de aspecto humano la bella princesa romina su esbelta asistente jade y un joven general islandés un robot los localiza y los tres extraterrestres se esconden dejando a joe a su suerte joe intenta esconderse en una pila de metal brillante que resulta ser un robot ninja llamado black lion la batalla se desarrolla fuera de la nave donde un misterioso robot ninja cybertron aparece de repente cuando el león negro lucha elimina varios robots enemigos antes de fusionarse con el robot de joe transformándose en un león mecánico que destruye a los atacantes restantes después del ataque joe mike y jenny son llevados a la fuerza a la nave espacial extraterrestre resulta que los extraterrestres son del planeta ladorio en una galaxia distante y están en guerra con el ejército de sabun que capturó a su planeta llegaron a la vida láctea en busca de ninjas que pudieran operar sus tres robots ninja joe mike y jenny aceptan ayudarlos por diversas razones en la posición número 31 metal armor dragon art cuando una fuerza militar llamada imperio lunar unido guígano amenaza la seguridad de la tierra la alianza de la tierra forma un ejército incapaz de competir con el poder militar de los guíganos pero les logran robar tres prototipos de armaduras de metal llamadas dragon art sin embargo el barco que transporta a los dragon art es perseguido por los guíganos hasta una colonia neutral y se organiza un ataque para recuperarlos game tap y light tres amigos y aprendices de fm están en la colonia durante el ataque y encuentran a un espía de los guíganos moribundo que les da tres discos perseguido por las armas de guíganos el trío entra al muelle de la colonia y encuentra los dragon art usando los discos activan las máquinas y las usan para proteger la colonia en la posición número 30 ya yango en la tierra surgió una isla a unos 2000 kilómetros al sureste del país de somoa esta isla fue nombrada isla nueva austral debido a su proximidad a la isla austral sin embargo una organización llamada gail encubrió su existencia aunque ausente del mapa todavía estaba muy a flote como parte del encubrimiento fue asesinado el doctor tagami un profesor universitario obsesionado con la isla en su testamento ordenó a su hijo yuta gami que se reuniera con su antiguo alumno el doctor wade en nueva york luego de pasar por muchos problemas logran llegar a la isla austral con la ayuda de skipper un viejo amigo del doctor wade allí yu es salvado por un robot aparentemente sensible llamado gorg que los lugareños creen que es el protector de la isla la historia se desarrolla a partir de ahí mientras yu gorg y sus amigos intentan descubrir los secretos de la isla nueva austral mientras luchan contra las fuerzas de gallo en la posición número 29 hello sandy bell sandy bell es una linda niña escocesa que vivía con su padre adoptivo don cristobal leslie y su perro oliver entre sus aventuras estaba a jugar con los niños del pueblo ella entabla una linda amistad con la condesa wallington quien le regala un hermoso narciso blanco que le hace recordar a su madre desaparecida y la condesa le presenta a su hijo marco de quien posteriormente se enamora lo cual hará que tenga roces y problemas con kitty shitter ella sufrirá una serie de lamentables eventos como la muerte de la condesa wallington la desaparición de marcos la muerte de don cristobal en víspera de navidad e irse a londres para cumplir la promesa que le hizo a don cristobal de convertirse en periodista en su camino a ser una gran reportera se encuentra con alex peterson un joven reportero que con el paso del tiempo terminará enamorado de ella sandy viaja junto a su amigo oliver y ricky y juntos disfrutarán grandes aventuras junto al sandy móvil sandy bell es un anime con contenido sensible que muestra aspectos cotidianos de la vida con un trasfondo compuesto de valores y principios en la posición número 28 la la belle la chica mágica la la belle es una niña mágica poseedora de una varita mágica que vivía en el mundo de la magia y tiene un extraño gato llamado vila como mascota una noche al intentar impedir que el mago biscus robará dos maletas llenas de objetos mágicos y huir al mundo de los humanos la la belle cae en un jardín de la hipotética ciudad de hanamichi con una de las maletas y biscus logra huir con la otra durante su estadía en el mundo de los humanos la la belle vive con los tachibana quienes la adoptan como si fuera su nieta asiste a la escuela y tiene como amigas a teco y a toco debe de tener las malas intenciones de viscus y al final del día la la belle escribe en su diario los proverbios que su abuelito tachibana le enseñan para comprender y vivir mejor en el mundo de los humanos en la posición número 27 acorazado espacial y amato 3 la trama se centra en el drama que se produce cuando un misil de protones procedente de una batalla entre el imperio galman y la federación volar choca contra el sol provocando que la fusión nuclear se acelere a niveles inseguros luego el llamato y la tripulación deben emprender una misión para buscar un mundo nuevo para la raza humana deberán hacerlo en menos de un año a lo largo de la historia llamato y su tripulación deben completar su misión de encontrar un nuevo hogar para los terrícolas en medio de la lucha causada por el conflicto galman volar durante el transcurso de la misión llamato rescata ruda la reina exiliada del misterioso y oculto planeta shalvard resulta que es adorada por facciones que buscan la paz dentro de los imperios galman y volar esto pone a prueba la frágil alianza entre la tierra y los galman y hace que los volar declaren la guerra abierta a la tierra en la posición número 26 samurái warriors talpa el señor demonio del inframundo y gobernante de la dinastía está empeñado en conquistar el mundo mortal enfrentándose a talpa y a sus cuatro señores de la guerra están los cinco guerreros ronin cada uno de ellos en posesión de armaduras y armas místicas de esta serie se produjeron tres secuelas para su venta en vídeo doméstico la leyenda de la armada del infierno también cuenta con un manga y varias novelas y audiodramas basados en la serie en la posición número 25 ninja hattori ku se trata sobre las aventuras de un niño ninja llamado hattori junto a su hermano shinso su perro ninja shishimaru y su amigo kenishi kanso hattori viene de iga a la ciudad donde vive kenishi un niño que no confiaba en sí mismo hattori elige a kenishi para ser su amo en la posición número 24 machine robot battle hackers el electronic planet b1 es víctima de la banda espacial mecano y curendos para luchar contra ellos machine robot une fuerzas para formar algo republic mientras tanto una gran nave espacial con cinco manos en animación suspendida falla y se estrella en b1 al salir de su nave se encuentran atrapados en la lucha entre las fuerzas de curendo y la república algo y eventualmente unen fuerzas con el grupo rudo de machine robot conocido como el equipo battle hackers para ayudar a salvar a b1 y eventualmente encontrar un camino de regreso a la tierra en la posición número 23 dirty power la historia tiene lugar en un futuro donde la humanidad se ha extendido por unos pocos miles de sistemas estelares una corporación llamada triple w a ayuda a los sistemas miembros de la federación united galáctica a tratar varios problemas a escala planetaria con fines de lucro enviando agentes llamados consultores de problemas la serie se enfoca en un equipo de consultoras de problemas de dicha sección llamadas gay y yuri quienes tienen la reputación de dejar rastros de destrucción detrás de ellas por lo que son conocidas públicamente como dirty power casi todas las misiones en las que están involucradas terminan en un desastre aunque no en un fracaso generalmente capturan a su objetivo fugitivo pero terminan destruyendo una ciudad en el proceso ganando el apodo de dirty pair un apodo que no les gusta en la posición número 22 legend of heavenly share shurato el protagonista principal de la serie shurato es un joven de 16 años impetuoso imprudente e impaciente se le representa con poca tolerancia y comprensión de las leyes y el funcionamiento interno de tenkukai pero es fuerte y de corazón puro la trama gira en torno a dos chicos shurato hidaka y gaikuroki mejores amigos de toda la vida que son polos opuestos entre sí en apariencia y personalidad mientras luchan entre sí en un torneo de artes marciales de repente son encerrados en un rayo de luz y transportados a un mundo paralelo tenkukai donde la tecnología moderna no existe y la gente depende de soma una forma de energía espiritual shurato descubre que en realidad es la reencarnación de un antiguo rey del mismo nombre que una vez gobernó este mundo y es uno de los hashibushu un grupo de ocho guerreros legendarios con grandes cantidades de soma y que fue atraído aquí junto con gae para luchar contra los dioses asura una legión de guerreros destructivos las cosas rápidamente van mal cuando shurato y otro de los hashibushu ten o hyuga son incriminados por la petrificación de lady vishnu una poderosa divinidad y líder del pueblo de tenkukai aunque al principio se muestra reacio a involucrarse shurato finalmente decide ayudar a hyuga y a descubrir la conspiración y curar a vishnu en la posición número 21 Kame no ninja Akakage Akakage es un ninja que visto un traje rojo y negro y una máscara roja estilizada fue creado por el artista manga japonés Mikseturu Yokohama sus aventuras se desarrollan en el Japón feudal donde Akakage y sus compinches ninjas o Akage y Shirokage luchan contra los malvados señores de la guerra los ninjas usan sus poderes de lucha sobre humanos y sus dispositivos de alta tecnología para derrotar a estos señores de la guerra en un género conocido como Daikaiyu en el que los protagonistas combaten una variedad de monstruos humanoides en la posición número 20 Yushin Liger en Kushiro Hokkaido los caballeros drago del imperio dragón atacan poseyendo una fuerza destructiva abrumadora atacan la ciudad para despertar a su maestro el dios diablo Yashin Drago de la roca del sellado en la que estaba atrapado hace 200 años Drago quedó atrapado en el sello por un guerrero sagrado con la marca tatuada del ligre suponiendo que el guerrero esté muerto Drago y la emperatriz Sara son libres de conquistar la tierra utilizando su ejército de bestias biomecánicas ni siquiera las fuerzas de autodefensa de Japón son rival para el asombroso poder de los caballeros Drago una de las personas que huye es el propio Ken Taiga sin que los dragonistas lo sepan Ken se da cuenta que es el descendiente del clan león que una vez convocó a Liger tras un estallido de ira aparece la marca de nacimiento Liger en Ken Ken se transforma en Yushin Liger para luchar contra las fuerzas malignas del imperio dragón y de sus verdaderos propósitos en la posición número 19 jinete sable y los comisarios estrella la trama transcurre en el futuro en una época en la cual los humanos colonizaron varios planetas y crearon una alianza interplanetaria llamada nueva frontera para defenderla existe una institución denominada comando de caballería formada por los comisarios estrellas dirigidos por el jinete sable y que recorren la galaxia a bordo de la nave ariete que puede transformarse en un mecha el principal antagonista son los seres de vapor que quieren conquistar el mundo y que provienen de la dimensión de vapor 2 en la posición número 18 gun booster una flota de expedición espacial dirigida por el admirante yushu takaya es destruida por monstruos espaciales seis años después noriko la hija de takaya se alista en la academia especial de okinawa de repente es seleccionada junto con el estudiante de último año kasumi a mano para representar a japón en una próxima expedición espacial cuando en toda la academia se sabe que ella es la hija de yuso y que el entrenador koishiro ota fue uno de los sobrevivientes del ataque espacial de 2015 noriko es sometida a intimidación y acoso ota sin embargo cree que noriko tiene el mismo potencial que kasumi y a través de trabajo duro y agallas se esforzará por convertirse en la mejor piloto de armas automáticas y tomar el control del robot gigante experimental gun booster para ayudar a la tierra a ganar la guerra contra los monstruos espaciales en la posición número 17 dos teniendo como trasfondo principal el béisbol la historia narra el triángulo amoroso inicial entre los hermanos y es sugi katsuya y tatsuya y su vecina minami y sakura y la posterior historia de superación y amor entre ellos cuando la muerte cruza trágicamente sus vidas minami vive al lado de tatsuya y katsuya se conocen desde la más tierna infancia pero ahora que han crecido empiezan a aflorar los sentimientos katsuya inteligente responsable y con mucha voluntad se ha convertido en el lanzador estrella del equipo de béisbol de la escuela meisei tatsuya sin embargo es experto en hacerse el vago ambos sienten algo por minami pero a quién prefiere ella en la posición número 16 doctor es loom doctor es loom está ambientado en penguin village un lugar donde los humanos coexisten con todo tipo de animales antropomórficos y otros objetos en este pueblo vive senbei norimaki un inventor en el primer capítulo construye lo que espera sea la niña robot más perfecta del mundo llamada arale norimaki sin embargo resulta que necesita urgentemente anteojos también es muy ingenua y en números posteriores tiene aventuras como traer un oso enorme a casa habiéndolo confundido con una mascota en general el anime se centra en los malentendidos de arales sobre la humanidad y los inventos rivalidades y desventuras románticas de senbei este anime es de akira toriyama el creador de dragon ball en un episodio donde goku está persiguiendo al general blue de la patrulla roja llegan a villa pingüino y hace un cameo con arale en dragon ball en la posición número 15 legend of the galactic heroes la historia se sitúa en un distante futuro de nuestra propia galaxia la vía láctea al contrario de muchas otras historias de ciencia ficción no hay civilizaciones alienígenas durante 150 años dos increíbles fuerzas espaciales han luchado intermitentemente una contra la otra el imperio galáctico y la alianza de planetas libres dentro del imperio galáctico un ambicioso genio militar reynard von longhem gram asciende al poder su objetivo es el deseo de liberar a su hermana anne rose que fue tomada por el kaiser como su concubina más tarde no sólo quiere terminar con la corrupta dinastía goldenbaum que gobierna en el imperio sino también vencer a la alianza de planetas libres y unificar toda la galaxia bajo su control en la flota estelar de la alianza de planetas libres hay otro genio yang guen lee originalmente aspiraba a convertirse en un historiador a través de la academia militar y se unió a la división táctica tan sólo con el fin de conseguir el dinero para la matrícula se convierte en el archirrival de reynard aunque ambos se respetan enormemente el uno al otro al contrario de reynard es conocido por sus victorias desamparadas y en su capacidad para alcanzar objetivos aparentemente imposibles y en mitigar las bajas y los daños debido a las operaciones militares hay una tercera fuerza neutral normalmente aliada al imperio galáctico conocido como dominio fisan un estado planetario que comercia con ambas fuerzas combatientes en la posición número 14 armor trooper buttons la serie sigue la trayectoria de kiriko kubi él es un piloto veterano de las fuerzas especiales armor trooper y antiguo miembro del batallón red shoulder una fuerza de élite usada por la confederación de gilgamesh en su guerra contra la unión valarant kiriko es transferido de repente a una unidad comprometida en una misión sospechosa y no sabe que él está ayudando a robar secretos de lo que parece ser su propio bando kiriko es traicionado y dado por muerto pero sobrevive y es arrestado por el ejército de gilgamesh bajo la acusación de traición en esas circunstancias es torturado para revelar información kiriko logra escapar y se desata contra él una persecución que se extiende a lo largo de toda la serie con el ejército intentando casarlo al igual que una misteriosa sociedad secreta formada parcialmente por ex militares de gilgamesh kiriko intenta descubrir la verdad acerca de uno de los objetivos que le asignaron recuperar en esta operación una mujer misteriosa y bonita que se volvería su única pista para desenmascarar la conspiración galáctica en su travesía contará con el apoyo de algunos personajes que harán de sus compañeros en un principio por cuestiones egoístas pero a lo largo de la serie entablará una amistad con ellos en la posición número 13 bubblegum crisis la serie está ambientada en el futuro y narra las hazañas de las night sabers un grupo de cuatro mercenarias que utilizan armaduras mecánicas y que asisten a la policía de su ciudad para resolver varios problemas generalmente el de robots y máquinas que se salen de control el antagonista principal de la serie es genom una mega corporación con un inmenso poder e influencia global su principal producto son los boomers formas de vida mecánicas cibernéticas con forma humana los boomer fueron creados destinados a servir como herramientas para la humanidad sin embargo esto se convierte en instrumentos mortales al caer en manos de individuos sin escrúpulos y delincuentes en la posición número 12 rangma y medio durante un entrenamiento en china genma y su hijo rangma saotome caen dentro de los lagos malditos de yusenkyo cuando alguien cae en un lago maldito toma la forma física de lo que se ha hallado en él cada vez que entren en contacto con agua fría y la maldición se revierte cuando se exponen al agua caliente genma cayó en el lago del panda ahogado mientras que rangma cayó en el lago de la muchacha ahogada esta maldición les acompaña durante toda la serie al regresar a japón ambos van a establecerse en el dojo del viejo amigo de genma son tendo genma y son habían acordado que sus hijos se casarían y se encargarían del dojo tendo son tiene tres hijas adolescentes kasumi naviki y la más joven y más temperamental de todas acá esta última es nombrada como la prometida de rangma bajo el argumento de que comparten edad e intereses ambos se rehúsan a aceptar el acuerdo pero generalmente son tratados como prometidos y terminan ayudándose uno al otro con el tiempo ambos desarrollan una relación romántica en la posición número 11 super agente cobra en esta historia él es cobra el pirata espacial rudo temido por sus enemigos llamado por las mujeres portador de una psico arma un artefacto poderoso y único implantado en su brazo izquierdo que le da gran poder destructivo en su fantasía él es el único oponente que la mafia espacial toma en serio al punto de ofrecer por su cabeza la recompensa más grande de la historia tras salir del cine una serie de coincidencias lo llevan a encarar a uno de los ejecutivos de la mafia quien intenta matarlo pero en el proceso johnson descubre que realmente posee una psico arma gracias a la cual se salva de ser asesinado poco a poco lo comprende su verdadera identidad es cobra y comienza a recuperar la memoria que él mismo había borrado hace cinco años en busca de una vida tranquila y que el sueño implantado en su cerebro liberó pero ahora cobra está aburrido tras cinco años de una vida tranquila ha comprendido que esa rutina no es para él por lo que decide volver al espacio a vivir aventuras robar tesoros seducir hermosas mujeres y a declararle la guerra a la mafia en la posición número 10 pat la historia tiene lugar en un futuro cercano donde los robots llamados labor se emplean en trabajos de construcción pesados la policía metropolitana de tokio tiene su propia flota de patrullas laborales para combatir los delitos terrorismo y hacer frente a accidentes que involucran labores los arcos de la historia generalmente giran en torno a la sección 2 de vehículos especiales no hay sumi es la protagonista principal de la serie pero todos los miembros de la división 2 tienen historias que te mantendrán entretenido en la posición número 9 mobile suite z gundam la trama de z gundam está cronológicamente ambientada en el año 0087 de la era universal century ocho años después de mobile suite gundam la serie trata acerca de un grupo de rebelde llamado aeg que se encuentra luchando contra los titanes una fuerza de combate de élite creada por la federación de la tierra para cazar remanentes deseo sin embargo los titanes matan a sangre fría a todas las personas que demanden igualdad de derechos entre las personas que viven en la tierra y sus colonias en el espacio la historia de z gundam es protagonizada por camille bidan un adolescente y piloto novato de mobile suite cuyos padres trabajan como ingenieros para la federación de la tierra y los titanes la serie termina con la federación de la tierra y los aeg sufriendo los efectos de la batalla enfrentándose al ejército de axi zeon dando paso a la trama de mobile suite gundam doble z con un elenco mayormente nuevo continuando la trama importante de z en la posición número 8 piece of the north stars una guerra nuclear ha convertido a la mayor parte de la tierra en un páramo contaminado y los sobrevivientes ahora buscan los pocos suministros de agua y alimentos no contaminados que aún quedan kenshiro es el sucesor del hokuto shinken un antiguo arte marcial de asesinato que sus practicantes usan para matar desde el interior del cuerpo de su oponente mediante el uso de puntos meridianos ocultos kenshiro desea vivir su vida en paz pero después de que un rival celoso los separa de su prometida yuria comienza su viaje para convertirse en el salvador del mundo post apocalíptico defendiendo a los débiles e inocentes de las muchas pandillas y organizaciones que amenazan su supervivencia en el camino kenshiro conoce a un joven ladrón llamado bat y a una niña huérfana llamada lin quienes se unen a él como compañeros de viaje y son testigo de las muchas batallas de ken los muchos rivales y aliados de kenshiro incluían los seis grandes maestros de naton seike un arte de asesinato rival que terminó dividiéndose en dos facciones después de la guerra nuclear así como sus propios hermanos de hokuto que entrenaron junto a él para la sucesión del hokuto shinken el máximo enemigo de kenshiro termina convirtiéndose en su hermano mayor de entrenamiento rao un guerrero que violó la ley del hokuto shinken al negarse a permitir que sus puños fueran sellados matando a su maestro ryuken y negándose a entregar la sucesión a kenshiro rao busca conquistar el mundo post apocalíptico como un señor de la guerra bajo el manto del ken el rey del puño desafiando a cada artista marcial que ve como amenaza en la posición número 7 transformers the headmaster seis años después de la batalla decisiva contra unicron un grupo de directores rebeldes liderados por wild wolf se unen a los de sépticos de galvatron en un ataque a cybertron los directores liderados por cerebros regresan a su planeta de origen para ayudar a su defensa la situación pronto empeora cuando se revela que vector sigma la computadora en el corazón del planeta se está desestabilizando y optimus prime nuevamente sacrifica su vida para salvar cybertron sin embargo esto sólo retrasa lo inevitable ya que un ataque con bomba instigado por score por no convierte a cybertron en una cascada inhóspita y quemada rodimus prime parte en busca de un nuevo planeta para que vivan los transformers dejando a cerebros al mando operando desde el planeta tenia esta serie tuvo dos secuelas transformer master force y su final transformer victory en la posición número 6 city hunter city hunter es como se conoce en el mundo al detective privado rio saeva el cual es admirado y odiado por ser el mejor pistolero del mundo este acepta encargos de personas de muy diferentes rangos sociales en ellos siempre se ve enfrentado contra gángster o contra otros pistoleros que desean matarlo para ganar popularidad entre tanto transcurre la historia de amor entre rio y kaori la empresa de detectives la lleva junto a la hermana del que fue su primer compañero makimura pues cuando él fue asesinado pidió a rio que cuidase de kaori y ella al enterarse de la muerte de su hermano decidió hacerse socia de rio ella es la encargada de reunirse con los clientes y aceptar los diferentes pedidos en la posición número 5 super dimension fortress macros en 1999 una nave espacial extraterrestre del tamaño de una ciudad se estrella en la isla ataria del sur en la tierra a lo largo de 10 años la organización militar un spacey aplica ingeniería inversa a su tecnología y reconstruye la nave espacial llamándola sdf-1 macros en 2009 en la ceremonia del lanzamiento de macros un joven piloto civil hikaru ishiyo viene a visitar el macros a petición del piloto espacial de la onu roy foker durante la ceremonia de lanzamiento una flota de guerra espacial de una raza alienígena de gigantes humanoides llega al sistema solar e identifica al macros como un antiguo corazado utilizado por sus enemigos el ejército de supervisión a medida que los alienígenas conocidos como centrad y se acercan al macros los sistemas originales anulan las órdenes de la tripulación y disparan un cañón principal eliminando a los exploradores alienígenas y comenzando una guerra muchas personas en latinoamérica piensan que la serie se llama robotec pero robotec es la combinación ficticia de tres series japonesas en las cuales macros sirvió como la primera temporada pero de esto te hablaremos en otro top donde te contaremos de los plagios e inventos de occidente inspirados en la cultura japonesa en la posición número 4 ashita no yo e 2 es la continuación de ashita no yo e donde yo yabuki queda traumatizado por la muerte de rikishi puesto que el golpe en la sien que le dio durante el combate en el sexto asalto lo hizo caer bruscamente contra las cuerdas provocándole un derrame cerebral que combinado con la dieta extrema que hacía acabó con su vida ante el shock emocional que le produjo el suceso yo decide abandonar el boxeo a danpei tang y nishi y a todos los niños yo se encuentra con yoko la cual le reprocha que la muerte de rikishi habría sido en vano si él se retira de esa manera de modo que finalmente decide volver al boxeo regresando al gimnasio tang y sin embargo yo sigue estando traumatizado y cada vez que no queda un rival con un golpe en la sien vomitaba en el cuadrilátero en esta segunda parte él se enfrentará contra el venezolano carlos rivera un boxeador muy completo pero que es apodado el rey sin corona debido a que no ha disputado un combate por el título mundial en su meteórica carrera y hoy finalmente se enfrenta contra carlos rivera boxeador que ocupa el puesto número 6 en el ranking mundial de boxeo para luego buscar una oportunidad de enfrentar al mexicano campeón de la wbc jose mendoza el final de esta serie te dejará igual de impactado como la primera en la posición número 3 capitán su base o super campeones como fue conocido en latinoamérica o oliver y benji como fue conocido en españa o como lo hayan llamado en tu país es un anime de 1983 y consta de 128 capítulos es considerado uno de los clásicos de todo el mundo anime cuenta la historia de su balsa osora oliver atom quien llega nuevo a la ciudad con la finalidad de estudiar en el colegio san francis pero al final toma la decisión de inscribirse en la escuela nakatsu en su primer partido oficial tendrá que enfrentar a genzo wakabayashi o también conocido en latinoamérica como benji price un portero prodigio juntos viajan luego al campeonato nacional con la finalidad de quedar campeón pues roberto sedinho un ex futbolista brasileño amigo del padre de suaza le promete que si gana el torneo se lo llevará a jugar a brasil el país de los más grandes futbolistas de la historia este anime continúa en unas 13 ovas que sacaron en 1989 donde narran la participación de la selección de japón en el campeonato mundial sub-16 en la posición número 2 se enseña o los caballeros del zodiaco en español la historia se centra en un huérfano llamado sella que se vio obligado a ir al santuario en grecia para obtener la armadura de bronce de la constelación de pegaso una de las armaduras protectoras usadas por los 88 guerreros de la diosa griega atena conocidos como santos o caballeros al despertar su cosmo sella adquiere la capacidad de desatar el verdadero poder de un caballero a través de lo que describen como una quema la explosión o el big bang de su cosmo luego rápidamente se convierte en el caballero pegaso y regresa a japón para encontrar a su hermana mayor debido a que su hermana desapareció el mismo día que sella fue al santuario saorikido la nieta adoptiva de misuma saquido hace un trato con él para ir a luchar en un torneo llamado guerras galácticas en este torneo todos los huérfanos que sobrevivieron y se convirtieron en caballeros de bronce deben luchar para ganar la armadura más poderosa la armadura dorada de sagitario a partir de allí inicia una guerra con el santuario y poco a poco descubren que saori es la reencarnación de atena y que el patriarca una vez intentó matarla cuando era una bebé el antiguo caballero de sagitario hay lloros salvo a saori pero fue herido de muerte poco después de escapar y le dio a saori a su abuelo adoptivo saori al descubrir esto decide ir al santuario junto a los caballeros de bronce pero a su llegada ella es gravemente herida por una flecha dorada de un caballero de plata y morirá al final del día creyendo que el patriarca podría curarla los caballeros de bronce van a buscarlo para hacerlo deberán atravesar 12 templos cada uno custodiado por un caballero de oro iniciando una de las travesías más recordadas del mundo del anime las 12 casas del zodíaco luego de esto tendrían que enfrentar a los dioses guerreros de asgard y a los marines de poseidón terminando de esa manera el anime en el año 1989 debido a un desacuerdo con su creador masami kurumada pero para el 2002 regresarían por todo lo alto con las ovas de hades dándole fin a los 28 mangas escritos por kurumada aún se espera que la serie tenga otra temporada pues el manga tuvo una continuación llamada next dimension y en la posición número 1 dragon ball la obra maestra de akira toriyama cuenta la historia de goku un niño que vive en las montañas pao donde conoce a bulma una joven que busca las dragon balls siete esferas mágicas que al reunirlas permiten llamar al dragón shenlong una criatura capaz de concederle cualquier deseo al responsable de juntar todas las esferas goku decide acompañar a bulma en su búsqueda donde ambos conocen a otros personajes olong yansha y puar así como el villano pilaf que también quiere las esferas del dragón para conquistar el mundo luego de reunir las esferas goku decide entrenar con el maestro roshi quien había entrenado a su abuelo gohan buscando mejorar en las artes marciales y perfeccionar la técnica del kamehameha allí conoce a krillin quien se convertiría en el otro alumno del maestro roshi ellos luego participarán en el gran torneo de las artes marciales en la segunda temporada buscarían nuevamente las esferas del dragón y participarían en el torneo de las artes marciales donde goku enfrentaría rivales de la talla de la patrulla roja como el capitán blue y tao pai pai también volvería a ver a su difunto abuelo gohan y se enfrentaría a ten shin han discípulo del maestro suru quien es el rival del maestro roshi finalizando con la aparición de piccolo daimaku donde conocería y sería entrenado por kami sama quien es el creador de las esferas del dragón finalizando con el matrimonio de goku con milk es una historia llena de fantasía humor y muchos combates pero la serie daría el gran salto con su continuación conocida como dragon ball z aquí nos enteraríamos que goku viene de un planeta llamado vejita lugar donde vivían los guerreros saiyajin una raza de fuertes guerreros que vivían para conquistar planetas y luego venderlos goku tendría que enfrentarse a los últimos saiyajines sobrevivientes su hermano radis napa y el príncipe del planeta el gran vegeta esto para salvar la tierra y a su hijo gohan el punto más alto de la serie fue el enfrentamiento de goku frente a freezer donde goku se transformaría en el legendario super saiyajin luego de esto seguiría con el regreso de la patrulla roja y sus androides donde tendrían que enfrentarse a cel mientras veía el crecimiento de su hijo gohan al final de la serie se enfrentaría con majin bu un mítico ser que había sido encerrado hace miles de años luego vendría una secuela de 64 capítulos llamada dragon ball gt en la cual akira toriyama no participó y goku tendría que recorrer el espacio exterior junto con trons su nieta pan y el robot jiru para reunir las esferas del dragón de estrellas negras esta serie dejó de ser parte del canon de la serie debido a la producción de dragon ball super en 2015 aún se esperan más aventuras de goku y de la franquicia dragon ball quienes vieron la luz en los años 80 pero han marcado la infancia de muchas generaciones que disfrutan del mundo anime si te gustó nuestro top deja un like a este vídeo suscríbete y activa la campanita para que estés atento a nuestros próximos vídeos si tienes un top distinto déjalo en los comentarios somos geek en acción tu canal de películas series animes y videojuegos y y y y y y y y